Cerca de 600 estudiantes de Copiapú y Vallenar compartieron con el científico el Dr. Bruno Grossi, quien expuso sobre el desarrollo de tecnologías inspiradas en la naturaleza, disciplina conocida como la biomimética y sus investigaciones en torno al movimiento de los dinosaurios terópodos, como tiranosaurios, velociraptors, entre otros. Y si bien al principio estaban medio gelados al respecto a las preguntas, después como que yo creo que habríamos quedado una hora y media, después conversando, ¿no es cierto? Si hubiera sido por eso. Así que hubo buena comprensión, lo noté por las preguntas y estuvo bien entretenido. Las charlas se marcan dentro de las actividades de difusión científica del programa Explora 2016, año de la biomimética. Para nosotros es de suma importancia tener este tipo de encuentros masivos con alumnos y a diferencia de lo que podría ocurrir en estos eventos que son de multitudinarios, con una gran convocatoria, los niños siempre tienen espacio y los jóvenes también tienen espacio para manifestar su inquietud y responder, que se les respondan las preguntas por el científico invitado. Estas charlas son parte de las acciones de divulgación de las ciencias y tecnologías estipuladas para este año, donde a nivel regional se consideran también intervenciones urbanas con astronomía, energías renovables no convencionales, geología y paleontología. Excelente idea porque los niños tienen la oportunidad de aprender más, de conocer nuevas cosas e incentivarse para participar e investigar en las ciencias. Me pareció interesante para poder reconocer cosas nuevas, que casi nunca tenemos enseñanza de diferentes partes. Es bueno, ya que nosotros fomentamos lo que es la ciencia acá en Copiapó. Además, se ejecutarán una serie de actividades en establecimientos educacionales orientados al desarrollo de conocimientos, como laboratorios móviles, junto con certámenes de ciencias y tecnología a nivel escolar, ejecutados por la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de la Universidad de Atacama, con aportes de CONICIT a través de su programa Explora Atacama.